Hoy en películas que engañaron al mundo, el caso de la familia Macpherson. Esta cinta es conocida como el caso de la familia Macpherson o como la abducción de la familia Macpherson o simplemente incidente en el lago Lake Country. En resumen, la película nos cuenta la historia de esta familia que estaba por celebrar el día de Acción de Gracias. Todo bien hasta ahí, hasta que de repente se corta la luz. Y aquí es donde convenientemente Brian, quien es el protagonista de esta película y el tipo que nos ayudará a ver todo desde la primera persona, saca su cámara. Aunque ya lo había hecho desde el principio, dado que en todo momento vemos lo que él ve. Enciende la luz de su cámara y ayuda a sus hermanos a revisar los fusibles de la casa y se dan con que estos están confundidos. Es entonces cuando de repente ven una nave extraterrestre y a unos seres extraños a lo lejos. Pero mucho no los van a ver, porque inesperadamente uno de ellos logra dispararle a su hermano. Entonces van a la casa y nadie les cree lo que acaban de ver. Y están así por un buen rato. Sin embargo, se sientan hasta que Brian, quien sigue grabando en todo momento, logra captar algo en la ventana. Y para este punto logra volver locos y paranoicos al resto de sus hermanos, quienes toman unas escopetas para defender a la familia. A partir de aquí vamos a ver cosas como luces y además el miedo de la familia. Para colmo, la cinta se interrumpe a cada rato con las opiniones de, entre comillas, expertos. Como este director de cine, que asegura que todo es real y que no puede ser falso. O como este policía, que asegura que todo es real y que no puede ser falso. O como esta señora, que no sé especialista en qué será, pero que asegura que todo es real y que nada puede ser falso. En fin, una bocha de, entre comillas, expertos opinando. En un momento, no sé cómo, un aliens entra a la casa y se encuentra con este chico, pero no pasa nada. Brian andaba filmando y justo no filma cuando uno de sus hermanos convenientemente atrapa a uno fuera de cámara, logrando encerrarlo dentro de una habitación para después dispararle. Aunque después ese alien se escapa, aunque nuevamente y convenientemente Brian no estaba grabando justamente esa parte de la casa. Luego vemos a los muchachos que se van de la casa para buscar ayuda y la familia se queda adentro. Y al ver que pasa el tiempo y los muchachos no vuelven, se va este otro tipo y la familia sale al rato, solo para darse cuenta de que el vehículo de los muchachos estaba vacío. Vuelven a pasar a la casa y es aquí en donde aparece una luz roja junto a los aliens y la película termina ahí. En la época en la que salió esta película, esta fue promovida y mencionada como un caso real, dado que nos mostraba todo lo sucedido desde la cámara de un sujeto común y corriente. La historia que gira en un ambiente completamente casero hizo que todo lo visto resultase entre comillas creíble. Además de que en esos tiempos no existían los suficientes accesos que tenemos hoy en día donde podemos averiguar la veracidad de las cosas. Aunque contradictoriamente existe mucha gente que sigue pensando que esta película es la prueba irrefutable de la existencia de seres del espacio. En conclusión, la película es entretenida y popularizó el formato de la película casera, aunque la que terminó de popularizar este género en mi humilde opinión fue la bruja de Bel Air. En mi opinión, nuevamente, la película a pesar de ser un falso documental con la premisa de ser un metraje entre comillas encontrado, nos regala elementos únicos como la recreación de actuaciones naturales en el contexto doméstico, aunque preferiría de nuevo, entre comillas, calificar esto como no actuaciones, la no ficción de el no cine, dado que trata de imitar a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque no cae bajo recursos cinematográficos. Por ejemplo, esta no cuenta con una banda sonora. Sin embargo, en los únicos momentos que parecen ser cinematográficos y parecen ser los únicos que existen durante la cinta son por ejemplo cuando la niña toca el piano y también se podrían sumar los momentos en donde te hace sentir de cierta forma incómodo. Además, ya para el final tenemos un plano estático que nos deja bastante sorprendidos. Creo que la película en su gran parte está mal hecha a propósito, sin embargo, nos deja ese gusto a nostalgia que sentíamos cuando éramos niños y la veíamos por la televisión que nos hacía creer todo lo que veíamos en ella. Mi calificación es un 8 sobre 10, pero esta es mi opinión, así que te animo a que dejes la tuya en los comentarios. Y si conoces otra película que pensaste que era real, también coméntala para hacer una segunda parte en un futuro no muy lejano. Esto es todo por ahora, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para ser el primero en recibir estos videos. Esto es todo por ahora, yo soy Jorge Todd, bye.